voy a empezar con una nota antes de que ustedes digan lo que vayan a decirme bueno, ¿vas a hablar esta semana entera de secuestro? no, no, la verdad es que fue una simple casualidad pero ya esto es lo último que voy a hacer referente a secuestro así que no se me quejen mucho bueno, y aparte es que esta anécdota no se puede olvidar o sea porque este, el secuestro del barco del gran buque italiano porque no podemos decirlo barco, ¿vale? del gran buque italiano, el Achille Lauro esto yo no puedo dejarlo pasar del arco al igual que de la misma manera que ya nos ha quedado fijado en la memoria la increíble peripecia del otro crucero de la misma nacionalidad que era el Costa Concordia que el aquello dio la vuelta al mundo con sus vídeos pues yo tengo que nombrar ¿por qué? porque con esto hubo un pedazo con esta anécdota concretamente un pedazo de conflicto internacional que se montó por el secuestro de este crucero de la Achille Lauro mientras navegaba por el Mediterráneo es que ¿pa' qué? esto sucedió un 7 de octubre de 1985 y es que había un tripulante caminando tranquilamente haciendo pues su trabajo el pobre iba y se da de bruces con cuatro supuestos turistas pues que andaban ahí limpiando sus armas así y esos señores eran miembros del frente para la liberación de Palestina que qué casualidad que justo en ese momento pues se hicieron con los mandos del crucero el secuestro verdad que duró solo dos días dos infernales días pero la política internacional hay que decir es que cavó patas arriba ya nunca fue la misma la verdad los secuestradores del Achille Lauro pedían la liberación de 50 palestinos encarcelados en Israel y amenazaban con volar el barco si se intentaba el rescate y si además ya de por sí había mucho retraso en atender la exigencia es que aparte se iban a entretener matando a los pasajeros de uno en uno empezando por los dos estadounidenses que iban a bordo pues imagínense en aquel entonces Ronald Reagan se puso de los nervios y se mostró pues dispuesto a saltar el buque por las bravas al estilo americano pues iban a mandar a un chugnorri o algo así pero por suerte los gobiernos italianos y egipcios querían negociar para que el crucero no volara por los agres y bueno y mientras pues el resto de países intentaban averiguar cuántos ciudadanos tenían a bordo porque resulta que muchos pasajeros habían desembarcado en Alejandría para una visita y no se sabía pues quiénes estaban a bordo ni cuántos en tierra menos mal que hoy en día el tema de los cruceros pues todo esto ya está mucho más controlado bueno Egipto e Italia se salieron con la suya y como encima la única víctima del secuestro fue un ciudadano estadounidense cruel víctima porque la verdad es que era un hombre inválido que fue arrojado por la borda con su silla de rueda o sea el cabreo de Ronald Reagan al sentirse ninguneado pues llevó al mayor conflicto diplomático que sufrieron Estados Unidos a Italia desde la segunda guerra mundial ya se pueden imaginar Reagan estuvo a punto de cerrar la embajada en Roma y Estados Unidos no paró hasta que consiguió pillar al líder del secuestro que era Abu Abbas el mismo que habían dejado escapar los italianos al final lo trincaron en Irak después de aquella famosa invasión del 2003 para buscar las inexistentes armas de destrucción masiva y es que la Chis Lauro pues estaba agafao estaba agafao ya está porque el barco se incendió en el 65 volvió a arder en el 72 chocó con un petrolero con el 75 en el 81 volvió a incendiarse en el 85 lo secuestraron y en el 94 cuarto y último incendio ya ha tocado y hundido ahí lo dejamos pues vean como yo tenía que contar esta anécdota que seguramente ustedes no la sabían pues nada espero que les haya gustado y nos vemos mañana con otra cosa diferente para que no se me quejen mucho un besito hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.